No, 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 quedó claro que no. Bienvenidos a otro episodio de Atlanta Dulce Hogar, un podcast dedicado a bienes raíces, invertir, comprar y vender. En esta ocasión, en este episodio, tengo conmigo a Elimar Azuaje. Gracias, gracias por venir. Ella también es realtor, ¿ok? Pero también es creadora de contenido y además productora de eventos. Ella tiene lo que se llama ser tribu y yo quiero que por favor me expliques porque una de las cosas que yo entiendo de ser tribu es que nosotros no somos seres aislados. Nosotros no somos como algunas otras especies que hacen sus cosas en privado o hacen sus cosas alejadas de los demás, pero los seres humanos nos acostumbramos, no sé por qué razón, a tener familia y a aislarnos. Pero criar muchachitos no es una cosa de una sola persona. Y creo que de ahí viene la inspiración. Sí, bueno, primero gracias por la invitación. Sí, bueno, ser tribu viene de una necesidad imperiosa de reconexión. Ok, 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 ok. Porque tú sabes que yo he escuchado a mi esposa, tu compañera, de podcast, porque Elimar también tiene un podcast. Y mi socia en ser tribu. Ok, que se llama Todo va a estar bien. Y una de las cosas que yo escuché de ella fue una vez de que somos como los leones, comparándonos con otra especie, en el que no criamos solos. Que es más fácil tener varias personas en una tribu que se encarguen unas de ir a cazar, buscar la comida, y otras se encargan de criar a los niños. Pero es mucho más fácil y mucho más llevadero en tribu para que los niños se ayuden entre ellos, se entretengan entre ellos, y también las madres entre ellas se ayuden. Y no se vuelvan locas. Porque una de las cosas que yo siempre he dicho, y no sé si lo estoy llevando por el lado correcto, pero es que yo reto a cualquier persona a que pase 15 minutos con su hijo. No tiene que ser con el hijo de otro, no. Con alguien que tú amas, a responder y a poner 100% de tu atención en esa personita. Y si te preguntan dos veces no le puedes decir, ya me preguntaste eso. No, no. Usted tiene que volver a responder. Entonces, creo que de ahí se basa o estoy yo aquí... No, digamos que comenzó así. Comenzó, tribu comienza siendo el club de mamás latinas en Atlanta. Oh, ok. Por la necesidad imperiosa, yo tenía menos de un año de haber emigrado. Ok. Estaba con mi niña, que ahora tiene nueve años, en ese momento tenía dos añitos. Es decir, en este país no estaba en edad escolar. Exacto. ¿Verdad? Entonces... Ni en ninguno, porque en Venezuela tampoco. Bueno, en Venezuela iba lo que... Pero tú lo lanzas en la guardería. No, había como los kinder. ¿Guardería? Exacto. Pero era asequible. Ah, esa es otra cosa. Exacto, como para aquel niño. Por ejemplo, yo a Marcela, un poco antes de venirnos a este país, la tuve allí, pero cuatro horas al día. O sea, la llevaba a las ocho de la mañana y a las once y media la buscaba. Y no te daba tiempo de nada, porque entonces media hora en la cola. Claro, era un momentico, pero era como para que... ¿Para respirar? No, bueno, sí, esa era una. Y que ella cubriera la necesidad de compartir con otros niños, porque a Marcela se la pasaba con todos los adultos en casa. Claro. Yo me la llevaba a casa de mi mamá para que estuviése rodeada de más personas, pero al final todos eran adultos, ¿no? Claro. Entonces, cuando llegamos aquí, estaba... Y por eso ella siempre es la adulta del viaje. Ajá. Entonces, sí, es una niña muy grande. Estaba aquí, yo decía, Dios mío, yo paso todo el día con Marce, hablando con Marce, una niña de dos años. Y tú... Ajá, exacto. Creo que una neurona se me acaba de morir. Tal cual, así como tú lo acabas de decir. Y entonces yo decía, deben haber muchas mamás que están igual que yo, necesitando un compartir. Todas. Exacto. Y a algunas les gusta. Exacto. Ah, bueno. Exacto. Entonces, necesitando esa conexión, ese compartir con una persona adulta, pero mientras... Sí, alguien que te diga algo, pues, de adulto. Que tú, que no sea nada más, mamá, mira, ¿a poco yo? O, échale, ¿no? O mamá, mira, ¿cómo corro? Con la que pudieras compartir un café. Otra vez. O, Marcela no podía compartir un café. Otra vez. Pero ya lo hicimos 60 veces. Exacto. Otra vez. Y entonces, aprovecho las redes sociales como para ir mirando qué personas habían con esa necesidad. Y comienzo a contactar, así, en frío, a mujeres que yo veía hashtag mamás, hashtag latinas, hashtag en Georgia, qué sé yo. Y empiezo, mira, ¿dónde estás y tal? Yo tengo esta idea. ¡Qué buenísimo! Y resulta que para el primer encuentro llegan 15 mujeres. Y estuvimos dos horas en un cafecito y decían, yo no quiero que esto se termine. No quiero, bueno. Claro, porque ahora voy a ir a hablar con un niño de dos años que no tiene coherencia. Exacto, fue una recarga demasiado grande, bueno, gracias y tal. Pero ese mismo día, la chica que dice, yo quiero ayudar con esta iniciativa y quiero ayudarles con una pequeña decoración, decía, pero yo puedo ir porque yo no soy mamá. Y entonces ahí yo siento que esa necesidad no era solo de la que es mamá. Ah, ok. ¿Ves? Es una necesidad de conexión. Es que los seres humanos somos seres sociales. Sí, claro, exacto. Y nos hace falta. Y ser asocial no es lo normal. Exacto, entonces, claro, venimos a emigrar y obviamente dejamos a los amigos de siempre, la familia. Entonces yo no, claro que sí. Lo que llaman aquí homesick, ¿no? Porque yo viví eso a los 17 años cuando vine acá a estudiar inglés y bueno, todavía era como muy, muy, me siento triste, pero la rumba, porque tenía 17 años. Pero claro, ya cuando tú tienes hijos, cuando tienes, ya es otra cosa. O sea que, y todavía sigue siendo eso, ser tribu, reunirse a conversar, a despejar, a hablar de otra cosa, a conocer más gente. Total. Entonces ser tribu se va transformando en tribu porque decimos, bueno, como no somos solo mamá, ya no vamos a excluir a las que no son mamá. Claro. Este, y entonces vamos a ser tribu porque venimos de ahí, de la esencia. Claro, y no excluir a los hombres porque era tribu mujer. Tampoco, exacto, ya ahora es ser, ahora están involucrados todos. Entonces, porque, porque venimos de allí porque es parte de nosotros, es parte de la esencia de cada uno de nosotros. Del ser humano. Sí, señor. Entonces, sí, es generar, lo que busca tribu es generar espacios de conexión. Ok. Tratamos mucho de que sean espacios. Entonces, si bien es cierto, tú siempre que te conectas con alguien haces networking. Sí. Creemos que, afortunadamente, aquí en Georgia hay muchas otras organizaciones y grupos que se encargan de ese networking, de dame tu tarjeta de presentación. Sí, pero es que hay una cosa que, networking para ir y, ay, qué fino, conocí a alguien. Y la otra es mantener la conexión. Eso. Y en tribu lo que hacemos es un networking, bueno, a mí me gusta llamarlo un networking, que va más allá, un networking que involucra el alma porque nuestros encuentros involucran crecimiento personal, involucran inspiración a través de historias. ¿Incienso? A veces. A través de historias de otras mujeres que tienen más años en Estados Unidos que les muestran a las que están recién llegando, a las que tenemos tiempo, que, hey, sí se puede. Este es un gran país, un país de oportunidades donde podemos ir por acá, por allá, por acá. Porque yo lo he hecho, por ejemplo. O sea, que todo va a estar bien, va en conexión con el, con ser tribu. Total. Desde el principio los eventos de ser tribu han sido eso, una tribuna de historias inspiradoras de mujeres para mujeres en un principio. Y ahorita ya, como somos todos, vienen las de los caballeros. Pero es, porque siento que es súper importante. A veces toma tiempo ser tribu y yo lo estoy hablando desde, desde, el ver. No, bueno, al caballero sí le cuesta más porque que es esa, que es esa mariquera de estar puro hombre ahí y tal y que nos conocemos. Vamos a jugar, vamos a beber. Sí, pero no, vamos a, pues, a conectar y que cómo te sientes, yo me siento bien. No, 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 sabemos que ya por ahí no es. El peor para pararme. Sabemos que ya por ahí no es con el caballero, sino, sí generar espacios de recreación. Pero sí hay espacios que son así, que son de hablar, de conversar, de, pues, cómo te sientes, cómo te va. O más interesantes aún. Lo que pasa es que la latinidad no nos deja, y muchas veces, pues, ese macho no nos permite, pero sí es bueno. Claro. Sí es bueno hacerlo y conectar, simplemente, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Claro. O más interesantes aún, masterminds o, ¿sabes? Encuentros donde podamos, donde ustedes, los caballeros, puedan generar mejores ideas, las, obviamente, inspirarse en el otro, en los resultados del otro. Hacer conexiones. Hacer conexiones, súper importante. Sí, la verdad que es algo importante. ¿Y en qué ha evolucionado? ¿Qué viene por ahí nuevo, de repente, de ser tribu? Bueno, lo que viene nuevo es precisamente eso, que vamos a involucrar no solo a la mujer, esa es una, y lo otro es, bueno, que estamos ahora con el podcast, todo va a estar bien, que lo que queremos es llevar ese mensaje de que, bueno, sí, pasamos por tantísimas cosas, pero definitivamente, cuando escuchamos a otra o a otro, nos damos cuenta que lo que está aquí, a veces no es tan grande como lo que creemos. Claro. Eso es lo que viene a ser el podcast, ¿no? Claro. Es como un encuentro terapéutico todos los lunes, donde escuchamos las historias, bueno, Constanza y yo ahí aprovechamos de hacer catarsis. Claro, es que sí es catarsis, sobre todo por el mismo nombre lo dice, todo va a estar bien, porque a veces estamos en el meollo del asunto y sí, pensamos de que todo se fue, a donde no tenía que irse, y entonces, claro, resulta que todo va a estar bien. Mientras estemos vivos, ¿no? Total. Podemos hacer cosas, lo que pasa es que también nos cuesta movernos. Total. Y a veces es como que renunciar a mi creencia, que no es más que un filtro que veo a través de todo el contexto histórico que tengo, pero cuando tengo a una pana, a una amiga, que me escucha y a lo mejor me cuenta empáticamente una historia parecida, donde al final todo resultó bien, yo puedo decir, ah, no, pero es que no es a mí nada más. No, es a mí nada más. Es que creemos, somos muy egocentristas. El ego nos hace creer de que no, esto solamente te pasa a ti, y el ego a veces juega, el ego es muy bueno si no te controla, pero si el ego te controla, crees que todo te pasa a ti, que a más nadie le pasa de que puede ser todo el día con el niño, y es así como que, un niño de seis meses, ¿y qué hago? Y él no está jugando, entonces yo no, lo único que veo es poco yo, y entonces, ¿sabes? Y bueno, tampoco quieres ver las noticias porque te vuelves más loco. No, no, nada de eso. Entonces, claro. No, y todo pasa, o sea, ya yo tengo, por ejemplo, mi hijo mayor va a cumplir 15 años, y estoy en otra etapa de la maternidad, donde a veces también estamos así, como acabas de decir. Pero también niño pequeño, problema pequeño, niño grande, problema grande. Sí, sí, yo digo que, bueno, a mí la palabra problema nunca me ha gustado, ya no se sabe. Yo les digo como circunstancias de vida, porque son eso, es parte del camino, pero... No lo llames, exacto, es lo que tú... No, yo siento que cada etapa tiene su picardía y su diversidad. Sí, tú eres muy positiva, que prende el incienso. No, trato de verlo optimista, porque es que es así, o sea, evidentemente hay situaciones donde decimos, Dios, ¿qué hago? Pero bueno, con esa pregunta a veces se resuelve todo, Dios, ¿qué hago? Bueno, sí, teniendo fe, sabiendo de que no eres el único que está aquí en este plano, tratando de ser mejor, de mejorar, de llevar la vida, pues porque la vida pasa, ¿no? Así es, pasa, y entonces a veces nos enfrascamos como que no, ¿por qué yo me voy a quedar ahí en ese problemita? Sí, es que por favor, yo, pobrecita yo, Diosito, no, es verdad que a veces ese pobrecito yo resulta ser el ego de que quiere enfrascarte en que eres tú el problema, o bueno, lo que ahora se hizo muy famoso con nuestra inmigración, la inmigración venezolana, que fue el síndrome del impostor, porque sí puede ser posible, pero entonces te sientes mal porque no estás en tu país donde habías logrado tanto, ta, 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 ta. Y entonces, claro, ese diablito te está, bueno. Bueno, y con Ser Tribu lo que queremos es crear más espacios de esparcimiento, de creatividad, de conexión, y eso es lo que viene, estamos ahorita pues armando el equipo que nos va a acompañar como de mentores, digámoslo así, que nos van a estar acompañando en los próximos encuentros, y estamos ya en papel, hay muchas cosas lindas que empiezan a partir del segundo semestre del año, porque bueno, hemos estado trabajando en el podcast, como que en la reestructuración de Tribu, pero vienen muchas cosas lindas, espacios para las parejas incluso, que estamos creando. Claro, que son tan necesarios. Muy necesarios. Porque entonces, no, qué bueno, estamos aquí los niños, estamos aquí los niños, entonces tenemos nada más esas, no sé, esa hora que termina siendo 20 minutos después que los niños se van a, porque tú también estás cansado, porque tú también te levantaste a las 6 de la mañana cuando ellos se levantaron, o a las 5 de la mañana, un poquito antes que ellos se levantaran, porque tu reloj biológico está ya activo. Antes que el despertador, sí. Exacto. Pero sí creo que Tribu es algo muy importante, lo que mi crítica puede ser que sí necesitan más eventos. Sí. Uno aquí pensando, no sé, ese que llaman ahora el sip and paint, que lo hicimos, pero fue más privado. Eso a mí me pareció genial, ¿sabes? De pintar y tomar. Sí, ¿sabes? Bueno, algo así viene por ahí. Como para las parejas, ¿no? Claro, esos espacios que son muy necesarios para esparcirse, como para desconectarse, aunque sea dos horas, del trabajo, donde no se habla de trabajo, donde tratamos de no hablar de los hijos, aunque siempre son parte del tema de conversación, pero sí, eso es lo que viene. Y sí, a partir ya del segundo semestre del año ya se viene todo el cronograma nuevo de Tribu. Perfecto. Vamos a estar pendiendo, ¿dónde? ¿La página web o el Instagram? Las redes sociales es arroba ser tribu underscore. Ok, eso lo vamos a poner aquí, eso no se preocupen, si queremos que vayan allá. Y, o sea, que el que habla o el, ¿cómo es que se dice? Ser tribu es la organización para conectar. Y todo va a estar bien, es como el anuncio, es como el periódico, ¿cierto? Ah, puede ser, algo así, sí, si lo vemos así, sí. Como la radio que te dice, mira, vamos a tener esto, o... Exacto, sí, ser tribu es como la casa matriz de donde todo surgió, donde pues hemos... Las que han estado en tribu desde un inicio saben por todas las cosas que hemos pasado, porque hay una comunidad creada ya desde hace rato. Claro, claro, desde que tenía dos años, Marcela, o sea, estamos hablando de siete años. Ajá, casi siete años. Casi siete años, wow. Sí, wow, demasiado rápido. Pasa el tiempo rápido y todavía están ahí, no, es que yo, es que yo... Demasiado, no, 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 han sido muchas cosas. Ojo, y los hombres también somos así, lo único es que nosotros no decimos nada, sino que todo lo internacionalizamos. Todo adentro, adentro, adentro. Porque es que esa mariquera está diciendo eso. Y todo va a estar bien. Ay, yo me siento mal, ay, vale. Sí, no digas eso, vale, hay que decirlo. Y todo va a estar bien, bueno, es esa iniciativa. Esa es la iniciativa de, sí, de como darle voz al mensaje que ha traído tribus. Y que, bueno, también los episodios van centrados a algo en el que están ustedes dos, sobre todo, queriendo sacar, ¿no? Porque las dos son muy de decir, de comunicar. Ah, pues sí, las dos somos periodistas. Exacto. Imagínate, este, y más que sacar, yo creo que, y eso lo hablábamos en uno de los episodios iniciales. ¿De compartir? Mira, a veces, claro, de compartir, porque yo sí he ejercitado eso de aprender en cabeza ajena. Ok, que no es fácil. Sí, o sea, tratar como de que, epa, si estoy escuchando la historia de esta persona, me puedo inspirar y puedo aprender, como para yo evitar caer tan duro en ese pozo, porque a lo mejor me toca caer. Pero como escuché su historia, epa, no meto el pie tan adentro como para que no me cueste tanto sacarlo. Pudiera ser así. Eso es lo que estamos tratando, Constanza y yo, en el podcast, como que quienes nos escuchan, esa comunidad, primero, obviamente, sienta que se sienta escuchada, se sienta entendida, y de hecho, ya hemos recibido mensajes de mujeres que nos dicen, no sé cómo están haciendo, pero todo eso que ustedes están hablando me está pasando. Claro. O me pasó. Es que no es que están haciendo algo, no es que son brujas. No, que ya pasamos por eso. A pesar de que parecen, no, la mentira. Es que ya nos revolcaron por eso. Lo que pasa es que, exacto, ya han pasado por eso. Y a lo mejor hay algo que están pasando ahorita que lo van a hablar un poco más tarde. Y que todos los seres humanos pasamos por eso. No es algo de, es como cuando estamos en algún problema financiero, creemos que solamente nos pasa a nosotros y nos da vergüenza hablar de eso. O cuando estamos pasando por, sabes, cualquier tipo de situación, alguien ha pasado por eso. A mí no me gusta, bueno, no es que no me gusta, es que hablar sobre la Biblia, es muy delicado, pero es como este manual que te dice, desde los tiempos de Cristo, hace dos mil veinticuatro años, y hasta antes con el viejo tentamento, ahí está esta gente diciéndote. No hagas esto. O no, no es que no hagas esto, es que esto pasó y así fue que lo superé. O sea, ese es el todo va a estar bien de antes de Cristo. Total, imagínate, la base de todo, claro. No, no, pero lo que te quiero decir es como que es este manual que nos lleva a seguir más adelante, a que mira, esto ha pasado antes, no eres único, a pesar de que eres único, ¿no? Porque, ojo, yo no estoy diciendo esto como que nadie es único, te va a pasar lo mismo, no, 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 es como que compartimos experiencias. Claro. Porque compartimos este... Un mundo, un mismo territorio, imagínate. No solo eso, sino el ADN, no sé qué, lo mismo, ya ahí sí nos ponemos un poquito más profundos cuando tu mamá, tu abuela, tu bisabuela, y entonces ya ahí sí nos conectamos y como que, ok, esto no lo ha superado mi familia nunca, seguramente mi hija también lo va a pasar, le voy a hablar de esto. Claro, ¿no? O pasa mucho, y yo creo que en la generación de nosotros está pasando con todo esto de que afortunadamente hemos normalizado todo lo que son las terapias, la ayuda, el escuchar y el tener a alguien allí con las herramientas, pues pasa que trascendemos eso que pasó y que vino de generación en generación hasta aquí. Claro. Ya. O por el ejemplo, por cierto, ahorita estaba teniendo esa conversación hace poco, antes de entrar aquí al estudio, que los nombres nos marcan tanto de que yo me llamo Miguel, mi papá se llama Miguel, el papá de mi papá se llama Miguel, el abuelo de mi papá se llama Miguel, el abuelo de mi papá se llama Miguel. Poca creatividad en esa familia. Es que sí, se parecen, se parecen, se parecen en esto o les pasó, es que a tu papá también le pasó lo mismo y algo tiene eso que ver. Claro. ¿No? Y yo tengo un amigo que él desde un principio dijo, no, mira, mis hijos no se van a llamar como yo y va a ser un solo nombre y lo vas a endiozar. Bueno, echando, bueno, echando broma, no echando broma. Y luego es como que, si es verdad, los hace diferentes. Porque ellos entienden quién es su papá, pero también entienden que ellos son únicos. Un individuo, padre. Pero cuando les pones el mismo nombre, es como que, ¿será que es que yo soy lo mismo? ¿Será que es que...? Ah, exacto. ¿No? Aquí yo he lucubrando, no es que yo soy un experto aquí en nombrerología, ¿no? Sí, pues tiene sentido y yo creo que uno se va dando cuenta de eso o poco a poco, pues, eso, tener las herramientas necesarias. Nos hemos hecho conscientes de muchas cosas y vamos mejorando. ¿Qué es lo peor de esto que estás haciendo con Ser Tribu y el podcast? ¿O qué es lo que más cuesta, no? Por así decirlo. No quiero enfocarme en eso, pero también quiero preguntarte después de eso, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo peor? No sé si lo peor o quizás lo más difícil. Ok. Yo creo que ha sido, en mi caso, porque entiendo que cada una somos diferentes. En mi caso, mi maternidad es muy importante. Ok. Entonces ha sido como decirme a mí misma, bueno, todo tiene su momento. Ok. De ir, a lo mejor, dándole más tiempo a los proyectos, a las ideas. Eso ha sido lo más difícil para mí. Oh, porque quieres que... Claro, a veces. No, o a lo mejor, si yo hubiese, a ver, si yo me hubiese permitido tener más tiempo para los proyectos laborales, creativos. Ok. Que para mi maternidad, pero no. Siempre en mi primer lugar está mi maternidad y mi familia. Bueno, es como constanza, a lo mejor por eso también ustedes. Total. Y la mayoría de las que yo conozco de ser tribu, eso es así. Exacto. Entonces, pero es una decisión muy personal. La que no es así está por ahí perdida. No, mentira, mentira. No, no, no. 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 No, quedó claro que no. No, es que yo siento que es algo, eso, es algo muy personal. O sea, yo admiro muchísimo a esa mujer que tiene la agenda full de proyectos y trabajo y también sabe cómo mantener ese orden, esa armonía. No lo sé, en casa, en familia, ¿me entiendes? Sí, esa mujer ejecutiva moderna, ¿no? Eso, en mi caso, bueno, esa parte, mira, yo llegué tarde a la repartición de ese talento. Sí. Entonces, a mí me gusta estar presente, muy presente en la vida de mis hijos. O sea, la mamá fastidiosa. No, no, fastidiosa. Ay, mamá, sal de aquí. No, no, afortunadamente ha dado buenos resultados esa presencia silenciosa a veces, pero de que... No es de fastidioso, pero aquí estoy. Ahí estoy, o sea, yo cuento con mi mamá, o sea, y... Que si los actos del colegio, que si los... Exacto, estar ahí y te voy a decir algo, o sea, y es una anécdota muy reciente. Pero no es que vamos a... Por lo menos hay algo que a mí me... Y esto creo que también van a estar de acuerdo muchos hombres, que es con respecto a la mamá gallina. Ah, no. Que déjalo que se pegue, déjalo que se caiga, déjalo que se... Claro, por favor, que no se muera. Ah, por supuesto. Pero, pero sí necesita el niño o la niña tener ese espacio donde, donde pues, si algo va a pasar, que pase y no es que... Ah, no, aquí te defiendo, porque no tenemos a nuestros padres... Toda la vida. Exacto. No, 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 es más... Y aprender a hacer que yo soy individual. Claro, o sea, por ejemplo, en mi caso, yo he ido aprovechando los tiempos que me van dando y creo que, por eso, como tú dices, he hecho muy buena dupla con Constanza, porque siento que, ah, bueno, ahora los niños tienen este horario de clase, entonces ya yo tengo este horario para mí, para mis proyectos, para mis trabajos, ¿verdad? Ok. Pero a mí me gusta, por ejemplo, estar en casa cuando ellos llegan a casa, para almorzar con ellos, para saber cómo les fue. Me gusta estar, llevarlos a sus actividades. Y esa conversación, como, ay, hijo, ¿cómo te fue? Bien. No, yo creo que se ha ido ejercitando a través del tiempo. Yo he aplicado... Eso es como un músculo. Sí, yo he ido aplicando... ¿Y qué hiciste? Nada. Ajá, sí, no. Yo he ido aplicando mucho... ¿Y te gustó la clase? Sí. Sí. No, bueno, yo he ido aplicando mucho el hecho de yo contarles cosas y esa fue una herramienta que descubrí hace mucho tiempo cuando empezó Juan Pablo, su niñez, digámoslo así, que a lo mejor había ese monosílabo y entonces yo le contaba, no, porque cuando yo estaba en tercer grado, entonces estábamos terminando las clases y entonces en mi colegio hacían tal cosa, ¿sabes? Y entonces él escuchaba como que, ah, es que mi mamá también pasó por esto y entonces ahí aprovechaba él y decía, ah, bueno, en mi colegio está pasando esto, mamá, en mi calaza está pasando esto y tal, y uff. Yo lo que escuché... No, era puro pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. No, era más como que no juzgar lo que te dice. Ah, no. No, bueno, tú sabes que fulanito le gritó a la maestra, ah, sí, bueno, usted no le vaya a estar gritando a su maestra. Era así como que, bueno, pero si te dije que fue fulanito. Estoy echando un cuento. Exacto. Entonces, bueno, no sé, ay, ese muchachito no me gusta. Entonces, claro, todo lo que te dicen que te parece que no está bien, que el otro niño hizo o lo que sea, tú lo juzgas. Entonces, claro, ya la próxima vez él va a decir, no, no, bien. ¿Por qué? Porque entonces si te dice que fulanito pegó un grito o fulanito puso talco en la japa del ventilador, cuando lo prendieron, entonces así como que. ¿Quién hizo eso, Mike? Dile la verdad. Jamás. Jamás. Y, pero si terminaba siendo yo, yo tenía una esquina, terminaba siendo yo, pero no lo hice yo. Ajá. Y era como que, como que eso, como que intentar hablar con tu hijo sin ese juzgar. No. Sino más bien, oh, sí, y entonces a mí me pasó esto, claro. O preguntarle, ¿y qué opinas tú de eso que pasó? Ajá. O que hubieses hecho tú. Ah, ok. Eso despierta mucho más, no, bueno, mamá, yo opino que mira, lo hizo muy mal, porque eso no debe ser así. Pero que no seas tú el que juzga. No, de hecho yo creo que, tanto mi esposo como yo, desde que nos convertimos en papás con Juan, siempre como que agarramos aquí y agarramos allá de mi crianza, de la de él, de parejas cercanas que tenían ya hijos un poquito más grandes. Y a nosotros, yo siempre digo que a mí me ayudó mucho la canción No Basta, de Franco Evita, prepararme para que... ¿Cómo? Sí, para que cuando haya esos momentos incómodos, no se te suban los colores al rostro, no cambies la cara, Elimar. No la cambies. Ay, te lo vas diciendo. Te lo prometo. Te lo prometo. Claro, claro. Como que... Mantente normal, expresión normal, no cambies la expresión. Todo eso va aquí en mi cabeza. Claro. Y como tú no eres casi expresiva, eso es facilito. No cambies la expresión, no la cambies, no la cambies. Hay gente que no se da cuenta que hace eso. Sigue escuchándose. Claro, porque es que a veces hasta con una expresión pueden decir así como que, ¿qué estoy diciendo? ¿Será que sigo hablando? O sea, cualquier reacción o como me pasa a mí, ¿no? Te lo voy a poner desde este punto de vista, que es que, disculpe señorita, ¿será que usted me puede ayudar con esto? Ah, bueno, si no me quiere ayudar. Yo no he dicho nada. Oye, pero los ojos tuyos se fueron de vuelta y entonces claro que estoy seguro que... Claro, total. Y la gente a veces dice, pero yo no dije nada más que... Pero yo no estoy diciendo nada. Es así como que, pero tu cara, sí. Exacto. No, es que la expresión a veces habla mucho más de lo que podemos decir con palabras. Entonces yo creo que eso nos ha funcionado con ellos. Y chévere, por fortuna. Ah, lo que te decía, que hace poco Juan Pablo nos dice así como que, no, es que yo me siento bien en casa. Yo tengo en mi casa todo lo que necesito. Oh, wow. Y eso fue para nosotros así. Tiene 15 años. Sí, fue así como que, ¿sabes? Y después, obviamente, papá y mamá lo hablan cuando él no está. Claro. Así como que, qué gracia, señor. O sea, lo estamos haciendo bien. Ha resultado mi presencia constante ahí. Oh, es que creo que eso es parte de ser tribu. Eso, ha sido así como que, ok. Poder estar presente, poder estar para ellos. No siempre, porque no podemos estar siempre. Y también queremos que ellos hagan sus cosas solos, aprendan a hacer sus cosas solos. Como, por ejemplo, la limpieza. Entonces siempre ellos se dan cuenta que la casa está sucia y de repente un día en la mañana se levantan y todo está limpio. Y yo, oh, mira cómo es la vida, qué bella es la vida. Y dicen, no, mira, hey, agarra tú aquí, hey, tú pasa esto, tú seca aquí, tú. Y a lo mejor no lo van a poner a limpiar el piso. No, dependiendo de la edad, ya vamos avanzando. Ah, bueno, dependiendo de la edad. Yo a Simón desde el año. Claro, aunque sea un trapito. Claro, el polvito en la mesita. Usted limpia la mesita. Ajá, la mesita tuya. O tú metes los cubiertos, los cubiertos tuyos, búscalos y vamos ahí. Se va a hacer más larga la limpieza, pero le estás enseñando algo. No, simplemente a que cuando se levanta en la mañana, puf, todo está bello. Ay, sí, todo perfecto, todo perfecto. Y entonces cuando se mueve a la universidad, llama al señor que arregla las cosas y le dice... ¿Tú has visto eso? ¿Tú has visto eso? Total. Mire, esta gaveta está dañada. Sí. ¿Y pero por qué está dañada? Bueno, porque yo la abro y... ¿Y la ropa no se dobló? No se dobló. Sí, eso fue un sketch que yo vi y me pareció genial porque es así. Es justamente eso. Y ese lavaplatos está dañado porque yo pongo los platos aquí... Y no se lava. Y al otro día no aparecen... Tienen unas semanas sucios ahí. Ajá. Sí, no, no. Yo creo que eso. Somos una generación que se ha ido poco a poco haciendo consciente de todas esas cosas y pese a que a veces las noticias y todo digan que el mundo está mal, que el mundo, que el mundo... Bueno, mire, uno pendiente es su mundo. Y de mundito en mundito vamos haciendo un mejor mundo. Claro. Ay, qué bello. Te salió un verso sin mucho esfuerzo. Sí. Pero la verdad que sí, esa es la idea, ¿no? De que cada quien en su espacio haga... Y que podamos también, bueno, contribuir entre nosotros, ¿no? De ser tribu, de poder ayudarnos a que la mamá esa nueva que viene, que mira, lo que es la depresión postparto es de que vas a estar muy sola. Te vas a sentir muy sola. El niño lo que hace es llorar cuando quiere algo, o la niña, o el bebé. Lo que hace es eso y te vas a sentir muy sola. Y cuando tiene un año, pues, no sabe hablar todavía y no te entiende. Y entonces, claro, te sientes muy sola. Entonces, crees que nada más sirves es para eso, para cuidar un niño. Y no, esa es una parte de la vida, ¿no? Una etapa que va a pasar y que, pues, luego le vas a ver muchos premios. Porque hay una de las cosas que a mí más me gusta, que me pasa mucho con mi hijo menor, no que no me pase con el mayor, pero con él me he dado como más cuenta, es que hay un momento en el que él está eufórico y empieza hasta así, salta y salta y salta y salta y salta y de repente te dice, mamá, te amo, papá, te amo. No. Estoy feliz. Y empieza a seguir y salta y salta y salta y tú lo ves saltando, saltando. Y claro, hay ocasiones en la que en la noche, eso es en la mañana, ¿no? Claro. Pero ya en la noche, 7, 8, él está, es molesto. Y empieza a decir, te odio. Pero 7 de la mañana me amabas. Pero es que no es eso, es que todavía no regula qué es lo que está sintiendo. Claro. Y lo que está sintiendo es sueño, porque ya son las 7 de la noche. Sí. Pero él ve aquí en este país, él ve afuera, de hecho me pasó con Tobías, que él dijo, nos vamos a dormir, pero si todavía hay luz afuera. Papi, es el verano. Es el verano y el mundo da vueltas así. Sí. No, no, no. Y hasta uno se caltera el reloj. Y ellos no pueden entenderlo. A uno le cuesta y a ellos es más difícil. Bueno, a nosotros nos cuesta porque vivimos mucho tiempo en el Caribe y es el mismo horario, cambia media hora y casi no se percibe. Pero a ellos no les cuesta más porque son las 6 de la noche en invierno, se hace oscuro, y a las 9 de la noche en verano se hace oscuro. Exacto. Son 3 horas, compadre. Total. En las que se cansan mucho más y todo eso. Total. Que hacen que... Ahora, ¿qué es lo mejor de tribu y de todo va a estar bien? Porque yo sí siento que son lo mismo. A pesar de que son dos formatos diferentes y a lo mejor sale a otra cosa de ahí también. Porque tribu creo que son los eventos. Sí, tribu son los eventos. El comunicador o el parlante es todo va a estar bien. ¿Qué es lo mejor de eso? Yo creo que lo mejor para mí, bueno, a mí siempre me ha gustado yo creo que trabajar con la mujer, colaborar desde Venezuela. ¿Al hombre que se vaya? No, no, no. Digo yo porque... No, yo creo que... Porque yo siento que quizás nos ha tocado como que mirar nuestras fortalezas. Ok. Desde otro punto de vista. Eso que tú acabas de decir. Nuestra maternidad nos da... Si nos hacemos conscientes, nos pone muchísimas capacidades en el currículum. Claro. Que nos damos cuenta después. Que yo soy capaz de hacer esto, 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 esto. Sí. Sí, gestionar, por ejemplo. Total, total, imagínate. Una inscripción. De todo, una inscripción, una emoción, un problema. Entonces yo creo que ser de tribu lo mejor es eso, es compartir y darme cuenta que yo puedo llegar a un lugar mejor porque escuché la historia de una mujer que ya lo hizo. Claro. O yo puedo salir de la situación en la que estoy porque escuché muchas historias parecidas que al final resultaron en que todo iba a estar bien. Todo iba a estar bien. Entonces yo creo que eso es lo más bonito. Como que... Y bueno, además en mi caso, las buenas amigas que he hecho a través de tribu aquí, en mi nuevo lugar. Las nuevas conexiones con tribu para ser tribu. Para ser tribu, que era tan necesario. Claro, porque si es verdad, hay que salir en pareja, hay que salir en familia, pero hay que salir con amigos y hacer cosas y saber de que hay otras personas que también se caen, que también se levantan. Porque hay una cosa que tenemos en la sociedad, es que si no eres exitoso, eres fracasado. Y resulta que el éxito no va a la par del fracaso. No, en realidad son lo mismo. En realidad van en línea. Primero fracasas y después llegas al éxito y vuelves a fracasar y vuelves a... Total. Además de que si no fracasas, nunca vas a saber qué es el éxito. Igual, como si nunca conociste... No son antónimos. Exacto. Si nunca uno conoce la tristeza, ¿cómo saber qué es la felicidad? Para mí... Oh, wow. No lo había visto así. Claro, o sea, es que no sabes. Si no conoces el sentimiento... Por eso, intensamente. Claro. Ella llega a un momento en que se vuelve... Ya viene la siguiente. Llega a un momento en que se vuelven... Que Alegría entiende que ella necesita la tristeza. Para ser nostalgia. Porque es que si no... ¿Cómo sabes? Y después de la nostalgia vienen los restaurantes a poner todo cariçado. No entendí. No es contra nadie. No, porque tú sabes que muchas veces yo siento que venden nostalgia. ¿Los restaurantes? Sí, los del país. Oh, verdad. Siento que más que vender la comida, venden es la nostalgia de la malta, por ejemplo. Ajá. O aquí no hay, entonces, bueno, te cuesta. Por lo menos las pepitonas, que le tengo mucha nostalgia, son 15 dólares una lata, una cosa así. ¿Qué? No sé si como que yo hago, padre, pero no te tengo tanta nostalgia. Una vez al año me da esa nostalgia. Una vez al año me da esa nostalgia. Exacto, exacto. Ni siquiera. Pero es eso, pues, como que la nostalgia es importante. Y por eso, pues... Todo, todo eso es importante. Y una cosa no se va de la otra. Eso que acabas de decir es totalmente cierto. El fracaso y el éxito... No son antónimos. No. No, va uno detrás del otro, no a la par. O eres esto, o eres aquello. No, tienes que pasar por esto para llegar a eso. Y para darte cuenta. Y para darte cuenta. Que lo logré. Porque es que si no hubieses estado en el fracaso... Ah, claro. O sea, en el no lo supe hacer, en el no salió tan bien. Que al final es lo que llamaba fracaso. Aunque mucha gente dice que la cima está para tocarla. Ajá. Y ya después volver a tu mejor lugar. Verdad. No para quedarse en la cima. Porque uno nunca se queda, uno ve un ratico allá. Un rato. O como dicen tus cinco minutos de fama. Pero ya después se te hace más fácil subir. Claro, porque ya sabes cómo llegar ahí. Es como que ya sabes el paso. Pero también está lo de ser tribu para ver cómo otra persona lo logró. Y a lo mejor no te vas a copiar. Pero sí vas a decir, bueno, pero vamos a tomar este lado. Y resulta que, bueno, tomas ese lado para... Porque esa persona también te llevó a eso. Pero la vida, los grandes están llenos. Bueno, y voy a ser muy cliché aquí, pero Messi no fue campeón de mundial en su primer intento. Claro, no. ¿No? No, no, no. Y más de un tiro libre... Y otra cosa es, no fue solo. Exacto. Fue rodeado de otros grandes. Que además, ahí sí, ya bueno, ya nos ponemos más dentro de lo que es futbolero. Ah, no, ahí no me voy a meter yo, y menos con este señor, ¿verdad? Pero es eso como que sí siento que muchos de ellos dieron su máximo por su héroe. Ah, exacto. Pero entonces ahí entra la inspiración. Exacto, exacto. Porque cuando... Porque, ¿qué pasa? Que como Argentina es un país tan futbolero, tiene muchos grandes en fútbol. Claro. Y cuando llegó Messi, así como que ya va, tú puedes ser bueno, pero aquí tengo yo tanto tiempo, ¿no? Y creo que eso, creo, ojo, yo no sé. En otros, claro, en otros equipos. Y ahora los jóvenes dijeron, tú eres nuestro héroe y hacemos todo por ti. Ajá, ajá. Y entonces estos como que sí se enfocaron en trabajar para él. Exacto. O eso, exacto, inspirados por él. Inspirados por él, claro. Lo dejaron ser líder, que es lo que es. Exactamente. Y muchos otros eran como que, no, mira, tú serás Messi, pero yo soy el 10 de la selección. Y eso tiene mucho sentido, porque hasta incluso, hasta a nivel de constelaciones, hay que respetar a quien va adelante. Hay quien va adelante. Pero, pues, mucha gente decía, no, pero ahí también, sí, pero ahí también estaban otros jugadores grandes, ¿no? Claro. Que te los puedo nombrar, y cuántos jugadores argentinos grandes no hay. Riquelme, Batistuta, Canilla, el otro, o sea, hay muchos, hay muchos. Simeone, hay muchos, muchos, muchos que, pues, también pidieron, epa, ya vas, sí, tú eres tal, pero... Igual le pasó a Maradona, no fue el primero que... Hubo un mundial al que él no llamaron. Ok. Entonces, bueno, y ganaron, argentinos ganó. Pero bueno, ya ese es otro... Y hemos hablado de las tribus en todos los niveles. Ya este es otro episodio. Ok, y bueno, creo que, no sé si le quieres dar un mensaje a aquellas mujeres que nos ven, o hombres también, que ahora ya eres inclusiva. Ah, ¡ay, por Dios! No, yo siempre he sido inclusiva. Lo que pasa es que es una realidad también que... Y es una realidad y es un privilegio, y también lo hablamos una vez en el podcast Constanza y yo, que cuando emigramos, en muchas familias decidimos hacer equipo y tener roles. Y es cierto que al hombre le toca llegar con todo en el sentido de la fuerza y el trabajo. Y sobre todo cuando llegamos con niños pequeños. En mi caso fue así. Mi esposo dijo, yo salgo, yo me encargo del sustento, yo me encargo del trabajo duro, ¿verdad? Tú, yo dije, yo me voy a encargar del sostén emocional de esta familia, porque hay muchas cosas que van a cambiar. De estar pendiente de los niños que llegan a un país totalmente diferente, con otro idioma, bueno, en fin. Entonces yo creo que cada uno asume un rol. Y es cierto que aquí los caballeros, y aplausos por eso, y nosotras tenemos muchas el privilegio de contar con ese compañero al lado, que dice, yo voy a salir a trabajar y tú quédate en casa. También cumpliendo un rol muy importante, pero quizás ese trabajo del hombre da menos tiempo para reunirse, para todo, durante unos años. Igual en este país las distancias también ayudan. Entonces, por eso, ahora ya quizás el tiempo que tiene tribu, vemos parejas que afortunadamente están más estables. Sabemos que esas mujeres que han formado parte de tribu desde hace siete años están más estables. Entonces ya esa pareja tiene más tiempo, los hijos están más grandes. Entonces ya comenzamos a involucrar al caballero, porque incluso la mujer ha dicho, hey, vamos a hacer algo con los esposos. Con los esposos. Ah, entonces eso quiere decir que el esposo tiene el tiempo ya, por fortuna, gracias a él. Claro, también es cierto. Entonces, no, no es que nunca los hemos excluido, al contrario. Entonces, no, el mensaje es, bueno, claro que sí, síganos en arroba ser tribu underscore para que vean todo lo que viene y nada. Invitarlas a que vengan, a que se unan. Claro, invitarles a que se unan, a que estén pendientes. A que nos compartan su experiencia también, ¿no? Sí, y a que nos escriban y se suscriban. Tanto a este podcast como a todo va a estar bien, porque queremos estar con ellas, allí en el estudio, queremos escuchar las historias, queremos conocerlas y se vienen muchas cosas lindas con el podcast también. Y una última pregunta. ¿Cuáles son tres cosas que tu casa tiene que tener? ¿Cómo así? Tres cosas que tu casa tiene que tener, además de, no sé, de, ¿cómo es que se llama esto? De electricidad, plomería, techo. O la parte de los servicios. No, sí, como que, no sé, de repente, a mí, mi casa tiene que tener un lugar para hacer jardín. Ok, ah, cierto. Por lo menos crecer albahaca. Porque es tan cara y es tan fácil de que crezca ahí y hacer, y a mí me encanta el pesto. ¿Qué tres cosas tiene que tener tu casa? Además de un techo, plomería, para que sea... Exacto, los servicios básicos. Bueno, yo creo que en mi casa, en mi caso tiene que tener, y la tiene afortunadamente, una cocina cómoda, porque a mí me gusta cocinar. Open concept, para que todo el mundo vea. No, no es open, bueno, la de mi casa creo que no llega a ser open concept. Pero, porque sí, porque yo cocino, desayuno, almuerzo, cena, y me vienda. Había un señor que decía que su casa tiene que tener un estudio para él tocar guitarra. Porque, bueno, le gusta tocar guitarra y tiene que tener eso. Bueno, eso tiene que tener una buena mesa donde quepa el juego de memorias, o el scrub, o... Porque nos gustan los juegos de mesa. Juegos de mesa, en familia. En familia, disfrutamos del uno, de la memoria, y otros más por allí, en ese estilo. ¿Péscalo? No, péscalo no lo hemos jugado. ¿Cómo es que es? ¿Burro? ¿No hemos jugado burro? Ah, es, y hay uno que es de... Somos súper fanáticos de Disney, los cuatro. Ok, ok. Y entonces hay uno que es adivinar como que los colores de los personajes. Memoria. No recuerdo cómo se llama ese, ajá. Ah, o sea, memoria. Sí, está, está buenísimo. Y, ¿qué otro? Conchale, yo creo que en el caso de nosotros, y no... A lo mejor la gente dice, es en serio. Pero sí, la televisión. ¿Por qué? Porque es que los cuatro disfrutamos mucho juntos películas de cine. Películas. En mi casa... Movie night. Sí, o sea, es muy... O como dice mi hijo menor, movie night. Imagínate, o sea, por ejemplo, el domingo pasado vimos Volver al Futuro. ¿Qué? Somos de... Somos de... Y nos encantan los cuatro. Esa me encanta esa película. Que es lo bueno, ¿sabes? Este, Marvel, el universo Marvel, hasta que se puso chimbo. Sí. Sí, los cuatro lo disfrutamos mucho. Esas viejas, Volver al Futuro, El Señor de los Anillos, Harry Potter, a veces hacemos... Bueno, yo le... Yo escuché que yo cometí el error de ponerle Harry Potter a mi hijo mayor, cuando estaba mucho más pequeño. Ay, no. Y... Y ya, no, no, todavía no, porque es innombrable. Y no le gusta el hombre, el nariz de culebra. Sí. Yo le digo nariz de culebra para ver si él... Sí. ¿Cómo se llama? Como que le busca otro sentido. Entonces somos muy de cine del domingo. Ah, ¿no está? Sí. Y nos gusta eso. ¿Cine millonario? Ajá, exacto. Entonces yo creo que esas cosas pudieron ser... Ese chiste es para puro venezolano. Ajá, sí. Cine del domingo. Entonces, bueno. Ajá, qué bien. Gracias, Eli. No, gracias a ti. De verdad, por compartir. Ya saben, ella va a estar... Toda su información va a estar aquí. Y contacten, hagan tribu. Es súper importante. Es algo que el ser humano necesita. Eso de aislarse. Eso es para algunos que otros nómadas. Algunos que otros ermitaños. Sí, sí hay. Pero pues, yo sí diría que ser tribu es algo que el ser humano necesita. Es imperativo. Entonces, gracias. No, gracias a ti. Que estén bien. Esto fue Atlanta Dulce Hogar. Un podcast dedicado a bienes raíces. Y el estate, comprar, vender e invertir. Pero esta vez fue a los que viven dentro de ese bien raíz. Así que gracias. Que estén bien. Que estén bien. CC por Antarctica Films Argentina